Música Quiero ser actriz para que todo el mundo sepa que exista ¿Por qué me has mentido? ¿Qué querías que te dijera? ¿Que trabajaba de puta? ¿Eres puta? ¿Tienes miedo? ¡Suéltame! Algún día tenía que enterarme, ¿no? Sí Pero cuanto más tarde mejor, ¿no? Este librado que lo visteis de yo es parecido con una fotonóvela, ¿eh? Es vaga Eres el único editor en el que puedo confiar, así que por favor procura no pasarte Bueno, yo he sido comareno He tenido un novio poeta y he trabajado como crítica de cine Me pagué la carrera jugando al juego ¿En serio? ¿Sabes jugar? Ya no juego, pero todavía estoy Podría ser que jugaras del cámulo en solo dos horas Tengo buenas noticias ¿De eso? Tenemos otro abogado Van a reabrir tu caso Dice que tu abogado fue un incompetente ¿Qué quieres decir? Que van a reabrir el caso No te van a aplicar la pena de muerte ¿Es verdad eso? Sí Hay datos nuevos Así me he sentido yo muchas veces Hiciera lo que hiciera, nadie iba a venir a ayudarme ¿Es una sensación horrible en la impotencia? Es la peor de todas ¿Por qué no sabes qué haces? Mi padre trabajaba en el cine Bueno Trabajar Era acomodador Me acuerdo de ver a mi padre sentado en la última fila de las botanas Aquello no me gustaba mucho porque yo era muy niña Y como todos los niños hubiera preferido ver a mi padre en la gran pantalla Como los héroes Como los héroes de las películas En realidad mi padre creo que fue un negro Me acuerdo una vez Una espectadora que se empezó a atragantar con un caramelo Se cayó al suelo y se empezó a ahogar Mi padre hizo todo lo posible por ayudarla No sé cuánto tiempo estuvo allí pero La salvó Le salvó la vida a aquella mujer Lo que pasa que nadie en uno de los espectadores que estaba en el cine lo vio Solo yo Yo no me considero guapa Pero sé que tiene un atractivo increíble La salvó la vida a quien le dejó a mi padre Y si no me considero guapa No me considero guapa O suelo Y si no me considero guapa